Eran de Arnedo y de Rincón, de los dos. Yo digo, hay muchos, no pueden ser. Bueno, se ha terminado ya la gala. ¿A que da penita? Bueno, si queréis un recuerdo de esta gala, a la salida la gente del grupo Hilo Gronio vende discos maravillosos y la gente de la Cruz Roja nos ha invitado a que el 15 de junio vayamos al ayuntamiento a una gala que dan ellos. Si os gustan las galas, para allí podéis ir. Y nos vamos a despedir cantando todos, todos, todos una tradicional ya aquí en las galas, que es el riojano de pura cepa. Dios, estoy aquí en la sangre que me hierve. Así que quiero que vayan entrando todos los participantes de esta maravillosa gala, por favor, id entrando. No tengáis miedo. Son mogollón. Ah, mira, se me ha ocurrido una cosa. Mientras van entrando, voy a hacer una cosa que he visto en los Oscars. Nos vamos a hacer un selfie. Entonces, dame luz para que... Un selfie, señora, es como un Juan Palomo. O sea, yo hago una foto así para todos. Dame luz para que nos hagamos así en la foto. Y luego lo colgáis en el... No, no lo tengo que mandar. Ah, no, sí, claro, tengo que mandarlo yo, claro, sí, sí. Me tengo que explicar... Bueno, voy... Tienen que decir... Patata, venga, va. Con chorizo, pero patata. ¿Vale? Sonreíd, a ver si cabéis. Sí, mi cabeza tapa, pero bueno, pero si os ve a lo lejos. Tengo un wifi veloz, ¿eh? Bueno, pues sin más, disfrutamos de toda la tradición que tiene esta gente en la sangre. Y volved el año que viene y disfrutad de ser riojanos. Gracias.